Ané, hemos aprendido que a la Casa Real le encanta utilizar esos eufemismos como tú bien dices. No hay visos de esas palabras como separación o divorcio, sin embargo, como bien decimos, aparece la palabra interrumpido. Vamos a ver cuál es la definición en la RAE. Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo dicho de una persona, atravesarse con su palabra mientras otra está hablando. Interceptar, ejemplo, interrumpir el paso y para terminar, cesar de hacer una cosa. Vamos a analizar también cómo fue el matrimonio fallido de la infanta Elena. El 13 de noviembre de 2017 la Casa Real emite un comunicado en el que dicen cese temporal, de nuevo un eufemismo, nada de separación ni de divorcio. Pasan los años y es a finales de 2009 cuando se inician los trámites de divorcio. Finalmente ya es en el 21 de enero del 2010 cuando se firma ese divorcio y ahora bien las condiciones no las sabemos, hemos puesto que el documento se sacó del juzgado. Así que como bien estamos diciendo, Ané, nada de separación, nada de divorcio. Te voy a decir una cosa, la única que habló claro aquí fue Lady Di en aquella famosa entrevista cuando dijo éramos tres en mi matrimonio. ¿Es verdad? Demasiado, pero bueno, todavía decíamos, interrumpimos nuestra relación matrimonial. Pero claro, hay muchos flecos por atar. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues nos lo va a intentar aclarar como siempre Olga Rodríguez, abogada de Juris Estudio Jurídico a Racha Aldeón. Olga, la primera pregunta que te voy a hacer es, bueno, que tendrán que decidir si rompen su matrimonio ante la jurisdicción española o la Suiza, ¿no? Bueno, pues sí, como ellos han tenido residencia o por lo menos lo que es la infanta en Suiza, pues bueno, también se podría allí tramitar este divorcio. Pero vamos, que tampoco os penséis que va a ser la guerra de los Rose. Esto no va a ser algo contencioso, va a ser algo de mutuo acuerdo y desde luego si acuden al juzgado será para ratificar el convenio regulador de su separación o de su divorcio con todos los pactos ya escritos y todo negociado por los abogados. Pero bueno, si se hace en Suiza, pues será más discreto porque ni siquiera nos enteraremos del día que vayan a depositar ese documento en el juzgado. No, sí, porque se quitan de las filtraciones a la prensa y eso, más discreto, desde luego. Hombre, una guerra de los Rose, así, te digo una cosa, nosotros como periodistas, ni tan mal. Pero decías tú, Olga, que va a ser algo sencillo. De hecho, están casados en separación de bienes y eso ya aligera bastante la cosa, ¿no? Muchísimo, no tienen bienes en común, por lo tanto no hay que ver que repartimos que hayamos creado constante matrimonio y tienen hijos y además de todos los hijos que tienen solamente hay una menor de edad. Por lo tanto, todo el tema de custodias y este tipo de cuestiones se va a reducir a una única niña que además parece que reside con su madre, por lo tanto, digamos que esa continuidad parece que nos dice que va a ir por ahí y bueno, ya en el ámbito de las pensiones de alimentos, cómo se sigue manteniendo a esta niña, nada más. Claro, y es verdad que la situación de ambos económica es diferente, sella un poco la que ha mantenido la familia en los últimos años, claro. Él en la cárcel, ahora él recibe un salario básico, ¿él podría solicitar una pensión compensatoria? Pues no, porque ese tipo de pensiones están pensadas para cuando una persona ha dejado de trabajar para dedicarse a la familia o al cuidado de los hijos y este señor pues tuvo que dejar de trabajar, como bien sabemos, porque ingresó en prisión por una comisión delictiva. Por lo tanto, este divorcio ni nada que haya pasado antes, pues le ha sucedido por el hecho de estar casado o por estar separado. No, por ahí no va a ir desde luego, no creo ni que lo pida y bueno, lo que sí se le acabarán quitando también serán ese tipo de privilegios. Ya sabéis, el tema de las escoltas y eso, eso ya igual hay que decirle agurro. Claro, claro, entiendo que una vez que esto se acabe, fuera las escoltas. Una última pregunta, Olga, ¿deberían firmar una especie de cláusula de confidencialidad? Porque claro, aquí hay un problema, como Urdangarín empiece a soltar todo lo que ha visto y oído en los últimos 25 años casi, pues se puede liar aquí la de Dios es Cristo. Sabéis que normalmente en estos matrimonios se firma antes del matrimonio, hay unos pactos prematrimoniales y entonces ya se hacen este tipo de acuerdos, que no haya filtraciones, además en este nivel, ya sabéis. Pero desde luego uno de los elementos seguros de ese convenio regulador de divorcio o de separación será la absoluta confidencialidad, incluso con cláusula de penalización, por si acaso le tienta el tema de la prensa del corazón para que se le quite un poco de la cabeza. Seguro si es que no está ya firmado, seguro. Pues nada, Olga, vamos, que va a ser una cosa muy sencilla, hija, nos quitas ahí un poco la chispa, pero gracias, gracias como siempre por aclararnos todas estas cosas legales que se nos escapan. Olga Rodríguez, es que ricasco. Agur, agur.